Último momento. Si te sientes orgulloso de ser mexicano, tienes que compartir esta información. El gobierno de China ha formado una alianza con varios países y se están preparando para lanzar una nueva moneda que podría desafiar al dólar como la principal moneda mundial, lo que la convertiría en una alternativa confiable. Actualmente, la crisis económica que atraviesa Estados Unidos está empujando a los inversores a mover su capital, diversificando entre las economías de México y China. Pero, ¿por qué está sufriendo la economía estadounidense? ¿Por qué ya no fluyen los dólares como antes? En el pasado el dólar fluía abundantemente en los mercados, pero ha perdido su protagonismo, en parte porque ha sido superado por el peso mexicano, lo que ha aumentado la confianza de los inversores en México. Como resultado, hemos visto una caída significativa en los mercados financieros, especialmente en la bolsa de Nueva York, el activo financiero más relevante de Estados Unidos. En las últimas dos semanas, estos mercados han caído un 30%. Pero, ¿qué ha causado esta caída? El dólar ha perdido valor después de que China vendiera parte de sus reservas y México hiciera lo mismo, vendiendo 13 mil millones de dólares. Esta venta masiva ha debilitado al dólar estadounidense. Mientras tanto, el peso mexicano continúa ganando fuerza, impulsado por el descubrimiento de nuevas minas de oro en el país. A medida que México acumula más reservas de oro, el valor del peso sigue subiendo en los mercados, mientras que el dólar, como moneda fiduciaria, ha dejado de circular en los canales económicos. Si no se logran acuerdos económicos de manera urgente, Estados Unidos podría enfrentarse a una bancarrota, lo que llevaría al cierre del gobierno federal y a la necesidad de recurrir a nuevos préstamos. Actualmente, México ya le ha prestado 34 mil millones de dólares al gobierno de Joe Biden y existe la posibilidad de un segundo préstamo de 50 mil millones. ¿Quién hubiera imaginado que México estaría ahora comprando parte de la economía estadounidense cuando hace algunos años México estaba endeudado hasta el cuello? En el pasado, México debía tantos dólares que no se sabía cómo se pagarían los intereses. Sin embargo, la situación ha cambiado. Ahora, es Estados Unidos el que no tiene los recursos para pagar sus deudas a México. La venta masiva de dólares en los mercados de divisas, incluyendo las reservas dolarizadas de México, se realizó después de que quedó claro que Estados Unidos estaba utilizando el apalancamiento para imprimir más dólares y saturar los mercados con ellos, lo que en última instancia ha reducido el valor del dólar. México tomó la decisión acertada de reducir sus reservas en dólares, siguiendo el ejemplo de China y vendiendo 13 mil millones de dólares. Con esos fondos, México compró lingotes de oro, lo que ha incrementado sus reservas de este metal precioso y reducido la dependencia del dólar. ¿Estás de acuerdo en que es más rentable tener oro que papel fiduciario? El dólar estadounidense, al ser impreso masivamente, ha perdido su valor, mientras que México está creando una nueva moneda, el petropeso, diseñada para competir con el dólar. Si el dólar deja de ser utilizado para transacciones de petróleo y energía, como buscan Venezuela, México, China y Rusia, la economía estadounidense sufrirá gravemente. ¿Qué pasará con el valor del dólar y cómo afectará esto a México cuando el petropeso comience a ser utilizado por una parte significativa de la población mundial? Actualmente, Estados Unidos ya no produce al mismo nivel que antes, en parte porque muchas de sus empresas han trasladado su producción a México, lo que ha convertido a México en la fábrica de Estados Unidos. Sin embargo, este fenómeno se enfrenta al desafío de la inmigración. La mano de obra hispana ha disminuido en los estados republicanos como Florida y Texas, debido a leyes migratorias restrictivas, lo que ha provocado una escasez de trabajadores esenciales para industrias clave. En Florida, la promulgación de leyes anti-inmigrantes ha provocado el abandono de viviendas y proyectos de construcción, afectando gravemente a la economía estatal. La pérdida de mano de obra inmigrante le está costando a Florida aproximadamente 13.500 millones de dólares mensuales, ya que los inmigrantes, que antes impulsaban sectores como la construcción y la agricultura, han abandonado el estado. La situación es similar en otros estados agrícolas como California y Texas, que han dejado de producir al ritmo acostumbrado. Si estos estados dejan de suministrar productos agrícolas al mundo, la agricultura estadounidense podría colapsar, lo que agrava aún más la situación económica de Estados Unidos. En este contexto, México está emergiendo como un sostén clave para la economía estadounidense. Además de los problemas productivos, Estados Unidos está perdiendo competitividad frente a China, que ha inundado el mundo con sus productos. De hecho, en los supermercados estadounidenses, la mayoría de los productos que se adquieren son hechos en China. Las grandes tiendas minoristas como Walmart y Target están enfrentando pérdidas multimillonarias debido a la escasez de mercancías, causada por problemas en la cadena de suministro, como el embotellamiento en el Canal de Panamá, donde el bajo nivel del agua impide el tránsito eficiente de los barcos. En respuesta, México ha desarrollado el Corredor Interoceánico del Istmo, una solución alternativa que está a punto de entrar en funcionamiento, y que ha llamado la atención de China para negociar un tratado de libre comercio. Pero, ¿cómo sobrevivirán los minoristas estadounidenses si la mercancía sigue sin llegar a sus estanterías? Los productos perecederos como leche, queso, huevos y carne de res no pueden durar mucho tiempo en los contenedores y se deterioran rápidamente. México se presenta como la única opción viable para las empresas estadounidenses, que no solo deben competir con China, sino también con la creciente economía mexicana. ¿Cuánto tiempo más podrá el dólar mantenerse como una moneda fiduciaria dominante en los mercados internacionales? Estados Unidos ha estado manipulando su moneda, imprimiendo más dólares para pagar sus deudas a países como China y México, lo que ha contribuido a la devaluación del dólar. Cada vez que los dólares inundan los mercados, su valor disminuye. Ahora, cuando un inversionista cambia dólares por pesos mexicanos, nota que la paridad cambia constantemente debido al exceso de dólares en circulación. Estados Unidos sigue imprimiendo dinero que no existe y sin reservas de oro para respaldar su economía, la situación se agrava. El peso mexicano ha comenzado a superar al dólar en fortaleza y si México continúa comprando oro y desarrolla el petropeso en colaboración con Venezuela, Rusia y China, podríamos ver un escenario en el que el peso mexicano valga más que el dólar estadounidense. La venta masiva de dólares por parte de México, que incluyó 13 mil millones de sus reservas, fue destinada en parte a la compra de aviones militares de Rusia, mientras que el resto fue depositado en el Banco de México en forma de lingotes de oro. Esta estrategia no solo ha debilitado al dólar, sino que ha fortalecido la posición económica de México. Mientras tanto, las estrictas leyes migratorias en estados republicanos como Texas y Florida, han llevado a la salida de la mano de obra hispana, lo que ha afectado gravemente sectores como la agricultura y la construcción, que dependen de estos trabajadores. Sin esta mano de obra, Estados Unidos enfrenta una crisis de producción, que lo deja incapaz de competir con China, que sigue siendo una potencia manufacturera. Además, México está acercándose a superar la economía estadounidense, especialmente con el Tratado de Libre Comercio que tiene con Estados Unidos. Sin embargo, un nuevo acuerdo con China podría convertir a México en una pieza clave en el comercio mundial, como la nueva ruta de la seda. La pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo más durará Estados Unidos como una potencia económica mundial? ¿Cuánto tiempo más será el dólar una moneda atractiva para los mercados internacionales? ¿Estamos presenciando el fin del sueño americano y el inicio de una revolución económica para México? El peso mexicano es la moneda de más rápido crecimiento en el continente y está posicionando a México como una potencia económica global. ¿Qué opinas? ¿Cuál crees que debería ser el principal aliado de México en este nuevo orden económico mundial? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Gracias por ver el video.